Los centros educativos son vitales en el desarrollo integral de las personas estudiantes, por eso deben permanecer abiertos. Y estamos haciendo todos los esfuerzos para el cumplimiento de los protocolos sanitarios, para mantenernos en educación combinada y así no seguir afectando la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes ni su futuro. Nuestra prioridad es el resguardo a la vida y la salud de nuestro personal, estudiantes y sus familias. Cerrar los centros educativos otra vez es comprometer el futuro de las personas estudiantes, es afectar permanentemente su desarrollo cognitivo y social, truncar su futuro y dejar de proteger a muchos de ellos que viven en condición vulnerable. Lo han dicho los organismos internacionales, las interrupciones en el tiempo de instrucción en el aula pueden tener un impacto severo en la capacidad de aprendizaje de un niño y de una niña. Así de enfática fue la ministra de Educación, Giselle Cruz, al informar que se mantiene el curso lectivo bajo la bimodalidad de presencialidad y virtualidad, por lo que considera importante que se mantenga la presencia de los estudiantes en las aulas. Precisó que los centros educativos no han sido centros de contagio y que se están aplicando los diferentes protocolos. Cuanto más tiempo estén las personas estudiantes fuera de las escuelas, menos probabilidad que regrese. La repertura a las escuelas debe ser segura y coherente con la respuesta general de cada país en materia de salud en el marco del COVID-19 y se deben adoptar todas las medidas razonables para proteger a los estudiantes, al personal, a los maestros, a las familias. Las escuelas no solo enseñan a los niños a leer, escribir y contar, también proporcionan servicios de nutrición, salud e higiene, servicios de salud mental y apoyo psicosocial y reducen considerablemente el riesgo de violencia, embarazo precoz y otras amenazas. Y su referencia a que países con situaciones más complejas mantienen las clases. Los países donde inició la pandemia antes que el nuestro, en la tercera ola de contagios, han sostenido en su mayoría la apertura de los centros educativos, reconociéndose derecho a la educación. Sobre todo cuando se sabe que las personas estudiantes viven en hogares sin conexión a internet y que también hay dificultades para la disponibilidad de computadoras, que en este caso es bastante desigual. En Costa Rica no escapamos a esta situación, porque 320 mil personas, lo hemos dicho insistentemente, siguen sin conexión a internet en sus hogares. Sin embargo, estudios científicos alrededor del mundo muestran que los centros educativos no son los principales centros de contagio ni propagación. Por eso, debemos entender que los próximos meses son claves, vitales para la educación en Costa Rica. La jerarca educación precisó que se mantiene prestando atención a las recomendaciones actualizadas de las autoridades de salud para las diferentes tomas de decisiones.